Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros senadores, desde 1983 la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de todos a la protección de nuestra salud. Con ello, se sentaron las bases de un derecho social y universal independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, cuyo ejercicio pleno por parte de las personas marca la pauta para que el Estado sustente el desarrollo y reduzca los niveles de desigualdad existentes entre los mexicanos. Tener un sistema de salud adecuado a las necesidades que la propia población demande debe ser prioridad para todos y hago énfasis porque el tema que incumbe a esta iniciativa es precisamente que nuestro país posea un sistema universal de salud el cual materialice este derecho intrínseco. La Organización Mundial de la Salud refiere que un sistema de salud abarca todas las organizaciones, instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial es mejorar la salud. Asimismo, debe ofrecer servicios que respondan a las necesidades y que sean equitativos desde el punto de vista financiero y que exista un trato digno para los usuarios. Las malas condiciones de los sistemas de salud en muchas partes del mundo es uno de los mayores obstáculos al incremento del acceso a la atención primordial de la salud. En México, el sistema de salud nació y se desarrolló de forma segmentada y con evidentes desigualdades. En materia de cobertura y protección financiera, teníamos por un lado a la población derechohabiente de la seguridad social con las prestaciones de salud cubiertas y por otro lado a la población sin seguridad social con sólo algunos servicios de carácter asistencial provistos por la Secretaría de Salud Federal y los servicios estatales de salud. Afortunadamente, la creación del Seguro Popular dio al país la posibilidad de atender esta injusticia, ya que permitió a la mitad de los mexicanos contar con la protección financiera de un esquema de aseguramiento público. También, los mayores recursos presupuestales que cobijaron el crecimiento del Seguro Popular permitieron fortalecer la infraestructura y capacidad resolutiva de los servicios prestados por la Secretaría de Salud Federal y las entidades federativas, mejorando la calidad de la atención prestado, ello sin dejar de reconocer que aún falta muchísimo, sobre todo en el tema de la calidad y del financiamiento. Atender la cobertura y protección financiera para toda la población es un tema inaplazable. Ya es más evidente la necesidad de avanzar en el acceso efectivo a los servicios por parte de todos los mexicanos, en homologar y mejorar los estándares de calidad de los servicios y en aprovechar de forma más eficiente los recursos que el país invierte en salud. Como sabemos, el Seguro Popular establece un número explícito de intervenciones de servicios garantizados, mientras que el IMSS y el Issste no limitan, al menos en papel, los padecimientos y servicios cubiertos a sus derechohabientes. La calidad de los mismos servicios y hasta antes de las guías de práctica clínica sectoriales, los propios tratamientos para los mismos padecimientos han diferido entre instituciones. La estructura segmentada de nuestro sistema de salud también ha propiciado la duplicidad de funciones y recursos, clínicas, hospitales, equipos y recursos humanos, principalmente especialistas. Ello ha provocado no sólo el desperdicio de los escasos recursos del sistema, sino también huecos en la cobertura de servicios para grupos poblacionales o regiones. De igual forma, es necesario fortalecer la coordinación en los programas de salud, mejorando la rectoría del Estado en la conducción de la política de salud. Hoy en día, la conjunción de esfuerzos y acompañamiento de las instituciones en los programas de salud se debe más a la buena voluntad de las mismas que a una rectoría efectiva en el sistema. La cobertura de la población sin seguridad social por medio del Seguro Popular fue una importante reforma que marcó la pauta para entrar en lo que hoy vengo a proponer, sentar las bases y digo sentar las bases de nuestra Carta Magna para establecer un sistema universal de salud. No partimos de cero. La Secretaría y las instituciones de salud han venido desarrollando esfuerzos para avanzar hacia una integración funcional del sector salud a fin de que todos los mexicanos, sin importar su afiliación o derecho a biencia, tengan acceso a servicios de alta calidad provistos de forma eficiente por cualquiera de las instituciones de salud. Se cuenta con el convenio de portabilidad 32 por 32 del Seguro Popular, con los servicios estatales de salud de los 31 estados y el Distrito Federal, la atención universal de la emergencia obstétrica y el acuerdo general de colaboración para el intercambio de servicios. Se ha venido generando guías de práctica clínica que estandarizan y homologan la calidad de la atención en base a la mejor evidencia científica disponible. También se han estandarizado procesos fundamentales en la adquisición de medicamentos que han implicado ahorros importantes al sector salud. Se trabaja en un padrón universal de usuarios y derechohabientes confiable y se cuenta con el proyecto del Sistema de Expediente Clínico Electrónico Interoperable Nacional. Sin embargo, hoy en día a nuestro país encara una compleja agenda en materia de salud pública, toda vez que aún en muchas regiones padecemos importantes enfermedades de carácter infeccioso y de desnutrición y por otro lado también existe el cáncer, la obesidad, cardiopatías y la diabetes, no dejando de lado los elevados índices de mortalidad materno infantil. Por ello, hay que accionar el votar para ir erradicando estos problemas que aquejan a nuestra sociedad. La cobertura universal, parte medular de esta propuesta, comprende no sólo la afiliación universal, sino también el acceso regular a intervenciones de salud integrales con protección financiera para todos y la cobertura efectiva universal que garantiza a todos de manera igualitaria el máximo nivel alcanzable de resultados en salud a partir de servicios de alta calidad. Con la cobertura universal estamos más cerca de hacer realidad la aspiración de tener salud para todos. Por ello, con un sistema universal de salud se detenoran importantes cambios en la estructura y funcionamiento que hoy tiene nuestro sistema, logrando el acceso universal y una convergencia interinstitucional. Cabe mencionar que al someter este nuevo sistema se deben adecuar el esquema de financiamiento para que cumpla con acciones estandarizadas para la asignación de recursos. Una estrategia homogénea que permita la portabilidad de derechos y facilite al usuario atender su salud de una manera eficaz. Por un lado, con la portabilidad se materializa el deber de todas las entidades e instituciones en salud de garantizar los beneficios en cualquier lugar de nuestro país y con ellos se generarán condiciones de garantía y protección en la salud de todos los ciudadanos. Asimismo, la calidad de la atención a la salud es una preocupación y demanda de todo mexicano. Es por ello que con la convergencia se estandarizará la calidad de los servicios de salud con eficacia y un trato digno en todos los prestadores de servicios de salud, principalmente el INSS, ISTE y Seguro Popular. Con la implementación del Sistema Universal de Salud se pretende establecer garantías explícitas en salud, incrementándolas de forma gradual, incluyendo estándares de calidad y tiempos máximos de espera. Homologar la capacidad de respuesta de las instituciones, los protocolos de atención y las tarifas para aplicar de forma sectorial. Crear una comisión del Sistema Nacional de Salud Universal, encargada de vigilar el acceso a servicios de salud y crear la ley del Sistema Nacional de Salud Universal, así como se requerirá realizar modificaciones a las leyes del Seguro Social, del ISTE, de la Ley General de Salud, de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y por último, fortalecer la rectoría del Estado en los programas y calidad de los servicios de salud. Compañeros senadores, la propuesta reforma dos artículos constitucionales, el artículo cuarto, donde se crea el Sistema Universal de Salud, a través del cual se garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud en condiciones de equidad y calidad. Y el artículo 73, en el cual se faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre la regulación, supervisión, evaluación, coordinación y rectoría del Sistema Universal de Salud, el financiamiento y la generación de recursos para la salud, así como para el acceso y prestación interinstitucional de los servicios de salud. No debemos claudicar como nación, hemos avanzado para lograr la universalidad de los servicios de salud. Esta propuesta representará un esfuerzo conjunto. Por ello, agradezco a todos mis compañeras y compañeros senadores que suscribieron esta importante iniciativa, ya que coincidimos en la visión de tener un mejor sistema y con ello tener un mejor en México con mejor salud. Muchas gracias.